Bueno, ¿querés certeza sobre algo? A ver. ¿Va a haber temporada de verano aquí en Río Cuarto? El Río Cuarto se va a preparar para la temporada de verano, pero llegará con novedades. En principio va a haber mayor despliegue de seguridad y no va a haber gomones. No va a haber gomones. Los azudes no se van a inflar durante esta temporada. Hay toda una explicación que tiene que ver con la necesidad de evitar grandes aglomeraciones de gente. ¿Y la manispiesa también? Bueno, ojalá sea así. Va a haber también colonias de vacaciones que se harán en burbujas. Primero es tomar al río en todo su desarrollo. Concepto que veníamos trabajando, pero que esta pandemia nos ha puesto ante el hecho de hacerlo este año, tomando los 7 kilómetros de Costanera, que tenemos Costanera Sur, Costanera Norte. Entonces, extendiendo ese uso, lo primero que propiciamos es el distanciamiento social. Entonces, desde ese lugar de partida tenemos una iluminación que se está incrementando a través de servicios públicos de la municipalidad. Nosotros desde el gobierno de la provincia de Córdoba, sumando asadores, sumando sectores sanitarios, sumando puestos sanitizantes y sumando control, porque el cuerpo de guardavidas, el grupo, va a trabajar sobre todo el río, y lo que son fuerzas policiales y de prevención, también van a trabajar sobre todo el río. Tanto GERS, policía, ese recorrido permanente es lo que nos va a permitir, o sobre lo que vamos a trabajar, en realidad, para que la gente pueda disfrutar del río. ¿Ya saben la cantidad de guardavidas que van a estar presentes? Están contratados 10 guardavidas. Precisamente, este grupo de guardavidas es quien va a iniciar la tarea el día 24 de la mañana, con análisis negativo en todos los casos, porque ese es un tema que cuidamos. Así como solicitamos a la gente que, en la medida de lo posible, se haga el análisis y que conozca las medidas, cosa que se va a hacer a través de la cartelería, se va a recordar, pero también a través del código QR, que se va a encontrar en todos estos puestos, y que va a permitir que todos estemos más informados. Se va a dotar de un área nueva de servicio, el lindante con el puente colgante, en la cual no solamente se va a poner mesas, asadores, sino también iluminación correspondiente, lo mismo que se va a intervenir en los baños públicos que se encuentran en la margen norte del río Cuarto. Ahora, este año, son talleres de verano, como lo indica el protocolo del COE provincial. Tenemos algunos cambios pertinentes a esta situación de público conocimiento del COVID. Entre ellos, hay dos grandes decisiones. Una es hacer la colonia en dos lugares distintos, de lunes a miércoles, en los azudes, en la margen norte, como siempre. Y jueves y viernes, hacerla aquí al frente. Cuando digo aquí al frente, me refiero a los parques del centro cívico, que sería utilizar la parte del predio deportivo José Manuel de la Sota, debajo del Puente Negro, y todo el parque del centro cívico al frente del mismo. La idea de hacer este cambio es justamente mantener uno de los criterios de trabajo de la colonia del gobierno de la provincia de Córdoba, perdón, talleres de verano, para que el criterio principal era llegar a la mayor cantidad de barrios vulnerables de la ciudad, ya que la colonia es totalmente gratuita y se le da un desaduno a los niños, aparte de una contención, de un trabajo de los profesores y de las cuestiones deportivas, lúdicas y recreativas. En el marco de esto, vamos a lograr, geográficamente, llegar a tres barrios, allí en Banda Norte, que es Arbanía de Argentina, Ranqueles y Banda Norte, y haciéndola dos días acá, nos permite llegar a las de Alicia, Uncativo, Alberdi y Barrio Santa Rosa. Las edades que vamos a estar manejando es de 6 a 12 años, y va a haber un cupo, este es el otro dato importante, de 150 inscriptos por zona de trabajo, o sea, 150 en los ASUDE y 150 aquí.